Aquí les va este corrido a todos en general Más que corrido es mensaje el que les queremos dar Ojalá que esta tragedia nos haga reflexionar Un joven recién graduado con un futuro mundial A Nueva York lo mandaron a una junta empresarial Sus padres lo apoderaron representante legal Llegó el día de la junta El joven llegó puntual Y después de varias horas la gran reunión dio final Luego siguió la pachanga para con broche cerrar La fiesta seguía y seguía Eliminando el estrés El joven no más miraba No le gustaba beber Y mientras todos brindaban Él conoció a una mujer Se terminó la pachanga Y todo mundo se fue Pero el error del muchacho Fue llevarse a la mujer Quedó infectado de sida Solamente por placer Hay que tomar precauciones Cualquiera puede caer No hay que confiarse de nadie Uno no puede saber Mucho más vale tu vida Que una noche de placer Así termina la historia Qué lamentable final Miren lo que son las cosas Es lo que vino a parar Aquel muchacho graduado Orgullo de sus papás